En un mundo donde la violencia, la agresión y el odio se habían desatado sin control ¿Ya vistes? Ya van a privatizar la luz Ya ni los diablitos nos van a funcionar No hombre, y la UNAM va a cobrar 10 mil pesos el semestre Ay, a mi me robaron la canasta de los huevos No, a mi me robaron el tapón y el espejo también Y mi radio que me costó harto trabajo robármelo En un mundo donde la economía se derrumbaba cada segundo ¿Cómo que hay recorte de personal? ¿Y ahora qué voy a hacer, mis hijos? No, pues mejor tómatela tranquila que a Lupita también le tocó Y como tenía que pagarle la tanda esta quincena a todas las secretarias a aventar del penthouse ¡Mírala! ¡No, Lupita! ¿Cómo que vale más las taparroscas que la morralla? Joven, es que está tan devaluada la moneda que ahora la gente se está robando las taparroscas de los refrescos Y se están cortizando la alza A mí también ya me bajaron a los chescos ¡Órale, órale, no ande contando intimidades! Solo un hombre creyó haber escapado de esta pesadilla Mudándose a otro país Hasta que un día llegó una carta que cambiaría toda su vida ¡Ah, caray! ¡Mite, señora Smith! Otro periodicazo Solo que esta vez Pasaron a perjudicar la dignidad y soberanía De una de nuestras ventanas No será el periódico, sir It's a message, mensaje Ah, pues veamos qué dice ¡Oh, no! Sé lo que hiciste el sexenio pasado A partir de ese momento La pesadilla fue imparable Y miles de actas de embargo Boletas de empeño Y cuentas sin pagar Se le aparecían con la misma frase Sé lo que hiciste el sexenio pasado ¿Pero cómo es que dieron conmigo? ¿Quién les dijo dónde estaba? ¡Me lo dijo Adela! ¡Me lo dijo Adela! ¡Oye! Sé lo que hiciste el sexenio pasado Producciones CSG ¿Cómo salí ganando? Presenta a Sergio Corona Usando bicote como la víctima Y a 90 millones de fuibum Endeudados, mal vestidos, medio comidos Y muy asaltados extras en ¡Se lo hiciste el sexenio pasado! Sea testigo del derrumbe de un gigantesco colosio Y cómo su asesino aburtó la misión Para huir a otro continente Y caer en el repudio Hasta de su exnovia Era de esperarse de mis compatriotas Que han dejado de ser solidarios Pero tú ¿Ya no te acuerdas cuando te contaba las pecas de la espalda? ¿Acaso has encontrado otro querer? Sí Hay millones mejor que tú Sé lo que hiciste el sexenio pasado Exhibiéndose exitosamente desde 1994 En todas las calles de México Venga a revelar la placa De las más de 1890 representaciones Y llévese totalmente gratis Un folleto a todo color del Fobatron Por cierto Si no sueltan a mi hermano Dejaré de tomar los próximos 50 años Café irlandés Una producción fastuosa Con un elenco internacional